Por por ver Corazón desesperado El alma rote en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Sintiéndote con tu pasada Aferrándome a tu nombre Como un naufragón No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por tus conectores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede prometer A tu guerra A tu guerra A tu guerra Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Ya que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede prometer Algún error Algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Diga que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta De tus besos Nada más No ves No ves No ves Que 여기서 Si HAR No ves Qué Me Ven Mi corazón te marchita y mi alma que te suplica Por favor, déjame Mira que vivir ya no puedo con mi dolor Ay, ven, ven, quígame por favor Mira que ya no resisto, es que casi mi gusto por qué más Y esta vez vuelvo y te invito, por favor, dame otra oportunidad Ay, ven, ven, quítame ya, es que casi mi gusto por qué más Mira que muero de las ganas por volver Mira que muero de las ganas por volver